Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a Mane News. Quédate porque tenemos toda la información y las noticias del momento. ¡Comenzamos! Amigos, y como todos sabemos, ha estado en tendencia la serie del Juego del Calamar. Subió 200 puestos en los últimos 5 días en Netflix a nivel global. Y ahora es el segundo show más popular en toda la plataforma. A nivel mundial, amigos. Esto es impresionante. ¿Hasta dónde ha llegado una serie coreana? ¿A poco no es sorprendente, amigos? Díganme si ya la vieron ustedes. La verdad sí está muy padre. Llega nueva serie a HBO Max, producida en México. Llamada Asesino del Olvido. Nada más y nada menos protagonizada con el actor Daniel Alcázar. Más conocido por el papel del Benny en la película del infierno. ¡Qué chévere mi culero! Se estrenará el 7 de octubre, amigos. ¿La verán? Amigos, Tom Falton, o mejor conocido como Malfoy, habla de su estado de salud, ya que jugando golf colapsó la semana pasada. Tom agradeció a todos sus fanáticos vía Instagram y que, a pesar del susto que se dio, él se encuentra de maravilla, amigos. Melissa McCartney aceptó dar vida a Úrsula porque es su villana favorita de Disney. La sirenita Light Baction es una película muy esperada de Disney. Así que esta actriz ha tomado lecciones de canto para el famoso papel. Y hace poco se confirmó que la cinta se estrena en mayo del 2023. Aún falta mucho tiempo, pero la esperamos con ansias, amigos. Amigos, pues Will Smith rechazó el papel de Django, ya que siempre ha evitado hacer películas sobre esclavitud. Él siempre ha querido representar a las personas negras de otro modo, como superhéroes. Ya ven que estuvo en el escuadrón suicida, pero no fue un superhéroe, fue un villano, pero realmente a mí me encantó en ese papel, amigos. Amigos, pues llegamos al final del video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Gracias, compártelo con tus amigos, te los voy a agradecer. Y comenten aquí en la cajita de los comentarios, activen la campanita. Les dejo mis redes sociales aquí abajo. Y nos vemos en un siguiente video, amigos. Bye.